Primero, un ejemplo fácil. ¿Ya? Antes de comenzar, necesito saber si todo el mundo ve la pizarra. Sí. Sí, perfecto. Sí. Ya. Excelente. Muy bien. Pero, ¿afuera pregunta? Claro que sí. Dime. He visto la práctica que has mandado y hay que sacar, o sea, solo hay que sacar, digamos, las mitades de la división, ¿no ve? ¿Eh? Se está queriendo tomar. Mira el ejemplo que voy a hacer para que estés convencida de lo que tienes que hacer. Si no, la verdad es que aprovechen el Teams. Yo reviso todos los días el Teams. Entonces, pregúnteme por ahí. Pero vamos a la clase en sí misma. ¿Ya? Ya. Muy bien. Por ejemplo, tengo 40X al cubo Y dividido entre 10 por XY cuarta. ¿Ya? Entonces, este es un problema de división de un monomio entre otro monomio. ¿Ya? La primera vez voy a resolver con chubis. ¿Ya? Así. Bien largo, aburrido. Y luego voy a resolver rápido. ¿Ya? Este largo y aburrido es para que me entiendan cómo se hace. ¿Ya? Entonces, el 40 se puede escribir como 2 por 2, que sería 4 multiplicado por 10. ¿No ve? 4 por 10 es 40. Pero el 10 también se puede escribir como 2 por 5. ¿Ya? 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. 8 por 5 es 40. ¿No ve? He escrito el 40 de una manera en que es multiplicaciones. Ahora, voy a escribir este X cubo como X multiplicado por X multiplicado por X. Y como hay una Y aquí, tengo que escribirla también. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguien perdido? Pueden marcar la pizarra, ¿no ve? Y decir, esto no te he entendido. ¿Cómo vamos? Bien. Ya. Super. Este 10 también se puede escribir entonces como 2 por 5. Esta X se escribe simplemente como si fuera una X, que lo es. Y el Y a la cuarta se va a escribir como Y por Y por Y por Y. Muy bien. Entonces, ahora lo que tengo que fijarme es qué cosas se pueden simplificar. ¿No ve? Entonces, en los coeficientes, ¿qué se puede simplificar? Si alguien me ayude. ¿Qué se puede simplificar en los coeficientes? Excelente. Un 2 con un 2. ¿Algo más o nada? ¿Los 5? Excelente. Muy bien. Simplifico los 5. Por lo tanto, en el numerador, ¿no ve? Allá arriba de los coeficientes, lo único que ha quedado es esto, ¿no ve? Que es 4. ¿Ya? Ahora, recién me concentro en las letras. De las letras, ¿alguna X se puede simplificar? Excelente. Listo. Y por lo tanto, solo quedaron estas 2X, ¿no ve? Que se va a escribir como X al cuadrado. Luego, de las Y, ¿se puede simplificar algo? Excelente. Y solamente están quedando estas 3, que se va a anotar así. ¿No ve? ¿Saben? Esta forma que les he mostrado es la forma aburrida, larga, cansada, que no deberían usar. Esta solamente es una forma para entender cómo funciona esta división de monomios. ¿Está bien? Ahora, yo voy a resolver por un método más intuitivo otro ejercicio. ¿Ya? Ya. Por si acaso, voy a subir esto que estoy escribiendo con videíto, ¿no ve? A nuestro grupo de Moodle. Entonces, si quieren volver a anotar el ejercicio y todo, lo van a poder ver. ¿Ya? Ya. Prope. Sí. Yo en la práctica que nos has mandado de monomios, o sea, división de monomios, en la primera dice 10X sobre 15. Y según yo, le he puesto como resultado 2X sobre 3. No sé si está bien así. 10X sobre 15. Sí. 10 y el 15 se simplifican. Quedaría aquí 2 y 3. Y el X no quiere simplificarse. Entonces, esta es la respuesta. Ay, está bien. Ya. Muy bien. Voy a publicar también las respuestas de las prácticas, por si acaso. Yo sé que deben estar un poquito así nerviosos si han aprendido o no. Entonces, tengan paciencia. Esto es una etapa de transición para todos. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Negativo 14A a la séptima B a la 3C, dividido entre 21 positivo AB a la octava C. ¿Ya? Ya. ¿Se ven o ven los números? Si estoy haciendo muy pequeño, también me tienen que avisar. No se ve bien. No se ve. Muy bien. Bien, ¿cuánto es negativo entre positivo? Negativo. Listo. Eso saben desde kinder, ¿no ve? Cuando tenían 3 años y estaban aprendiendo mate. Ahora, 14 y 21 se simplifica, ¿no ve? Entonces, si no me equivoco, ustedes me tienen que corregir, ¿no ve? Esto es 2 y esto es 3. Sí. Ya, 2 y 3. Listo. Hasta ahí, sigo haciendo la técnica, en realidad estoy haciendo la misma técnica anterior, pero un poco más rápido, ¿no ve? Ahora, me tengo que preguntar, ¿cuántas AS tengo arriba? ¿Cuántas AS tengo abajo? ¿Y dónde quedan? O sea, en este caso yo les voy a ayudar directamente. Tengo 7 AS arriba y una A abajo. ¿Cuántas AS van a quedar y dónde van a quedar? ¿Va a quedar arriba o va a quedar abajo? Arriba, profe. ¿Cuántas van a quedar? 6 AS. Excelente. Excelente. Listo. Eso es, ¿no ve? Eso es lo que queda. Lo mismo va a suceder con las Bs. ¿No ve? Claramente, ¿dónde van a quedar las Bs? Abajo. Muy bien. Va a quedar abajo. ¿Y cuántas Bs van a quedar? Cinco. Cinco. Muy bien. Listo. Ahora, ¿qué es el asunto con las Cs? Como tengo la misma cantidad, se van a cancelar. Otra manera es anotar C a la cero. ¿Ya? Pero este C a la cero, olvídense de momento. ¿Ya? Como si no hubiera dicho nada. He hecho malas palabras y si no han entendido eso, no se preocupen. Lo que tienen que haber entendido es que esto se cancela. ¿No ve? ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Ya. Muy bien. Chicos, estoy a punto de pasar a la división difícil. ¿Ya? Entonces, pero no puedo pasar a la división difícil si no me han entendido esto. ¿Alguien desea que haga otro ejemplo? Con gusto lo hago. Bueno, chicos, ¿alguien desea un ejemplo adicional? Pero he entendido bien. ¿Sí? Ajá. Ya, muy bien. Entonces, voy a pasar al ejemplo que entra en la evaluación. O sea, lo que realmente ustedes deberían saber para demostrar si saben o no dividir algebraicamente. ¿Ya? 2y cubo más 4y cuadrado menos 18y menos 35 dividido entre y cuadrado más 0y menos 9. ¿Ya? O sea, este es un ejemplo que me va a servir para demostrar todo el procedimiento. ¿Ya? Esa sí me ha costado. ¿Esta es la de polinomios? Exactamente. Esta es la de polinomios. Esa me ha costado. Porque toda la práctica pones, no sé, A, 3A, no sé, dividido entre, no sé, y después has dicho que tenemos que poner como pones acá. Ah, sí, exactamente. Yo en el Word no puedo escribir como estoy escribiendo en la pizarra, ¿no ve? Entonces he escrito el polinomio dividido entre este otro. Lo primero que tendrían que haber hecho es escribir de esta manera. Sí. ¿No ve? Ya, muy bien. Entonces, chicos, es un algoritmo. ¿Alguien había escuchado esa palabra antes? Sí, pero no sabía qué ver. ¿Qué significa el algoritmo? ¿Resto? ¿Resto? No. ¿Resto? No. Esta es una división de polinomios. A ver, ¿alguno de ustedes alguna vez se ha preparado una taza de café? Sí. Ya. Primero echas el agua sobre la mesa, luego le pones el azúcar y luego bates, ¿o está mal? No, pues si me pones el café o el agua. No, primero tienes que tener una taza, ¿no ve? Ah. Claro. Y a la taza le pones el café y luego el agua. Se dan cuenta que hay un procedimiento, ¿no ve? Para hacer las cosas. O, por ejemplo, el procedimiento para lavarse las manos. Cierras la llave, te pones el jabón y te vas. No. No, no ve. Hay un procedimiento para hacer estas cosas. Entonces, algoritmo es procedimiento. Exactamente. Algoritmo es procedimiento. Y es un procedimiento que siempre se repite. Muy bien. El algoritmo dice así. Toma este primer término y toma este primer término. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguien así totalmente perdido? No. Y en un costadito voy a escribir esto. ¿Ya? Estoy escribiendo el término. Es numerador y denominador, digamos, ¿no ve? Dividendo y divisor. Entonces, del dividendo, divido entre el divisor. ¿Ya? Y esto ya lo hemos practicado. ¿Alguien me puede ayudar diciendo cuál es el resultado de esta división? 2Y, profe. Excelente. Simple y llanamente es 2Y. Y ese 2Y lo anoto aquí. Allá. ¿Ya? Ahora, lo que tengo que hacer es hacer una multiplicación de este término por cada uno de estos términos. ¿Ya? Ay, Dios mío. Sí, sí. Dios mío, así es. Súper difícil. O sea, profe, vamos a hacer uno que es complicado. O sea, si lo entiendes es complicado. Y dos que es un... Literal un mundo de... De respuestas que hay que hacer. Exactamente. ¿Sabes por qué? Este ejercicio es el que demuestra si sabes hacer operaciones algebraicas o no. Entonces, voy a comenzar. ¿Ya? Y luego voy a resolver si quieres alguna duda que tengas y todo. Es el ejercicio más largo. ¿Ya? Ya. El ejercicio más largo. 2 por 1 es 2. ¿No ven? Ajá. Y por Y cuadrado, aquí lo voy a anotar, es Y cubo. Listo. Y cubo. Ahora. Siguiente. 2 por 0. 0. 0. Y por Y. Carajo, calmate. Es Y cuadrado. Y cuadrado. Listo. 2 por 9 es 18. Y como no tengo una Y con la que operar, la Y se copia. Hasta ahí necesito saber si hay dudas. Con gusto respondo. ¿Alguien tiene alguna duda? Nadie habla, entonces supongo que todo está bien. ¿Se dan cuenta que no he anotado signos? ¿No ven? No. Lo que pasa es que, lo que tengo que hacer al anotar aquí, es cambiar el signo correcto. A ver, si multiplicaba positivo por positivo, debería salir positivo, ¿no ven? Pero pasa al otro lado con negativo. Exactamente. Positivo por positivo, negativo. Veamos este otro. Positivo por negativo, sale negativo. Pero aquí tengo que anotar positivo. ¿Ya? ¿Cómo me doy cuenta que he hecho bien este procedimiento largo? ¿No ven? Así, cansado. Siempre y cuando estos dos primeros términos se simplifiquen. ¿No ven? 2 y menos 2 se cancelaron. Si se han cancelado, significa que está bien. ¿Ya? Y ahora, estos 4 y 0, ¿cuánto suma 4 más 0? 4. 4y cuadrado. Se copia. ¿No ven? Esto es simplificación de términos semejantes. Ah, ya. Aquí salió menos 18 más 18. No puedo dejar vacío esto. Sería 0y. Sería 0y. Excelente. Y bajo el menos 35. 5. ¿Sí? Y voy a repetir una vez más todo este procedimiento para poder tratar de terminar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, hasta aquí terminaba el primer paso. El algoritmo de servir la taza de café es como si hubiera puesto la taza y ya tengo el agua y el café. Me falta todavía mezclar todo para terminar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, gracias por su paciencia. Estoy a punto de terminar este ejercicio. El que está dibujando aquí puntitos le da, le da, le da, le da cliente al trabajo, pero necesito ese espacio. ¿Ya? ¿Qué decía el algoritmo? ¿Cómo ha empezado este procedimiento? ¿Qué es lo que ha hecho primero? ¿Cómo? Dividir, profe. Ah, ya. Excelente. Pero no divido cualquier cosa contra cualquier cosa, ¿no ve? No. ¿Contra qué dividía? 4y al cuadrado más y al cuadrado. Excelente. Es el primer término dividido entre este primer término. ¿No ve? 4y al cuadrado, que viene de aquí, dividido entre este término que es y al cuadrado. Por si acaso, este término de aquí siempre se va a repetir. Este siempre se repite. El que va cambiando es este, de aquí arriba. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, dividido 4y al cuadrado entre y al cuadrado, simplemente queda ¿cuánto? ¿Cero? No, no queda cero. Y. Aquí hay un 1, ¿recuerdan? 4 dividido entre 1 es 4. ¿Y qué pasa con estas y al cuadrado? Se dividen. ¿Se cancelan? Excelente. O sea, se dividen y se cancelan. O sea, una vez que se han dividido, se han cancelado. Y solamente queda 4. ¿No ve? Muy bien. Es 4 positivo. Ahora, ¿qué hago con este 4? ¿Qué hago con este 4? No pon las notas. Son muy científicas por todos. Excelente. 4 por 1, 4. 4. Y al cuadrado. 4 por 0 es 0y. 4 por 9. 36. Excelente. Ahora, ¿qué me falta? Porque no puedo todavía simplificar. ¿Qué me falta? Excelente. Muy bien. Tengo que considerar los signos. Positivo por positivo es positivo, pero aquí anoto negativo. Positivo por positivo es positivo, pero aquí anoto negativo. Positivo por negativo es negativo, pero aquí anoto positivo. Positivo. ¿Cómo se... ¿Por qué anotas ahí positivo? Tiene que ser negativo. No, no, no. O sea, es que cambio. Lo que sale aquí es correcto. Aquí me sale negativo, pero cuando tengo que anotar en este espacio, se cambia de signo. Y si quieres te explico, pero déjame terminar este ejemplo. Ya, ya, ya. Entonces, ¿cómo sé si está bien hecho esta expresión? El primero se cancela. Exacto. Excelente. ¿No ve? Este primero se cancela. ¿Cuánto es 0 más 0? O 0 menos 0. 0. 0. ¿No ve? ¿Y cuánto es al 36 quitarle 35? 1. 1. Listo. Este 0 no es necesario anotar, ¿no ve? O sea... No, por el video. Entonces, se anota así. ¿Ya? Esta es la respuesta. Respuesta. 2Y cubo más 4Y cuadrado menos 18Y menos 35, dividido entre Y cuadrado más 0Y menos 9. Es igual, ¿no ve? Sí. 2Y más 4 sobra 1. ¿Qué ha pasado? No entendí la última parte. O sea, lo que acabas de hacer. ¿Qué última parte? Lo que acabas de hacer. Es que a ver, es que a ver, eso es lo que queda, ¿no ve? Ese es el resultado. ¿Y aquí cuánto te sobra? Uno. Entonces, has empezado, has empezado a cancelar esto, o sea, resolver tu ejercicio. Y pones, pues, aquí estos dos resultados. O pones, pues, como es tu resultado. Pues, si esto es lo que te sobra y pones el 1, pues, que te sobra. Ay, ya, 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 ya. Ya, estoy poniendo aquí un nuevo ejercicio. Si es que no se lee, me tienen que hacer notar. Ya, ya. Listo. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Ya, ¿cuál es el primer paso? En, dividí el, el, ¿cómo se llama? 6x cubico por 2x al cuadrado. Excelente. 6x cubo dividido entre 2x cuadrado. 6 entre 2 es 3 y simplemente queda 3x. Listo. Gracias. ¿Alguien ya lo ha notado y está prestado atención? Terminemos lo más rápido posible. 3 por 12 es 6. x por x cuadrado. X al cubo. Muy bien. Listo. 3 por 7. 21. 21. Hoy que no se lee ese 21. X por x. X. X al cuadrado. Excelente. 3 por 6 es 18. Y la x no tiene compañía, ¿no ve? Entonces simplemente se nota x. Ahora, los signos. Más por más es más, se anota menos. Más por más es más, se anota menos. Más por más es más, se anota menos. ¿Y es positivo? Cuando sale positivo, aquí se anota negativo. Y te explico, ¿sabes por qué es? ¿Por qué? Mira, imagínate que yo tenía 45 dividido entre 3. ¿No ve? Lo que tú hacías, por ejemplo, es pensar en 1. 1 por 3 es 3. Pero tú anotabas aquí 7, ¿te ubicas? Tú aquí anotabas menos, ¿te ubicas? Entonces, cuando tú tienes que restar en álgebra, cambias de signo. 4 menos 3 es 1. Bajo el 5, ¿no ve? Yo aquí pensaba, 15 entre 3 es 5. 5 por 3 es 15. Pero yo no sumo, ¿no ve? No sumo eso. Y no resto. Entonces, te repito. En álgebra, para restar, lo que tienes que hacer es cambiar de signo. Por eso se cambia el signo. Para restar. Es como cuando la multiplicación pasa al otro lado, pasa con división. Ah, ya. Ya, ahora. Sí, no hay problema. Lo estoy grabando y lo voy a subir. Y además termino en 5 minutos máximo. Ya, gracias. Esto está bien. ¿Cómo sé que está bien esto? Porque se cancelan. Excelente. Se cancela. 19 y 21, con signos opuestos, se restan. Si no me equivoco, es 2. ¿No ve? Es cuadrado. 18 y 11, con signos diferentes, se restan. Y aquí queda 7. 7. ¿Y qué pasa con este 6 negativo? Lo bajas. Solo lo pones. Excelente. Ahora, ya estoy a un paso de terminar. Ya me falta un paso solamente. ¿Qué hago? Multiplicas este por este. No, no es multiplicar. Digo, divides, perdón. Excelente. Excelente. Menos 2x cuadrado dividido entre 2x cuadrado. Negativo entre positivo es negativo. 2 entre 2 es 1. Y los x cuadrados se cancela. Entonces, el resultado de aquí es menos 1. ¿Lo ven? Ahora, 1 por 2 es 2. La letra se queda. 1 por 7 es 7. La letra se queda. 1 por 6 es 6. No hay letra. ¿No ven? No hay letra. Ahora, menos por más es menos. ¿No ven? ¿Y los signos? Aquí tengo que anotar como positivo. Más. Menos por más es menos. Menos. Pasa con más. Positivo. Menos por más es menos. Y aquí tengo que anotar positivo. Si está bien hecho, esto se cancela. ¿No ven? Ah, y casualmente esto también se cancela. Ah, y esto también se cancela. El residuo es... Cero. Pero... Y se anota así. El resultado sería 3x menos 1 y me sobra cero. O sea, no me sobra nada. Excelente. Significa que la división es exacta. Estoy anotando esto para que quede como registro. Es igual a 3x menos 1 sobre cero. Y chicos, muchas gracias por su atención. Y agradezco mucho su esfuerzo. Perdonen la dificultad técnica del principio. No va a volver a suceder. Bueno, tranqui, profe. Gracias a vos por explicarme. No, y a ustedes por regalarme 5 minutos de su tiempo. Chao, chicos. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao.